Nunca domes tus demonios, encadénalos nomás Y los sueltas cuando quieras, y los vuelves a amarrar No es bueno ser muy santito, ni agachar mucho la vista Quieren saber de Samuel, aquí traigo bien los datos Vamos a ojear la revista Parece viejo y con la vida peligrosa La muerte de mi tío Plancha, es cierto que me dolió No más quedan los recuerdos, y eso sí los atesoro Cuando me acuerdo del viejo, me dan ganas de tomar Y no les voy a negar, que hay veces hasta le lloro Por los aires vuela un ave, ese es un aguilar real Al tiro con mi compadre, que nunca me queda mal Y con Jorge nunca hay pierde, seguimos en el carril Siempre al tiro con mi gente, o los que aquí están presentes Y ese viejo del barril Una super poderosa, de esas que invento la cor Me ha salido muy mañosa, no hace tratos con la muerte Cuando me pase a mi rancho, siempre la traigo